Muy buenas debilistas, aquí estamos en el regional de Barcelona Aquí nuestro compañero, José, ha hecho top... ¿Qué? Dinos, dinos Top 6 en el suizo y luego top 4 en el formato eliminatoria En el que ha contado una película más Ishan Que no ha jugado nunca contra Sede, que no sabía, iba muy a ciegas Y mi oponente sí que sabía más en los como funciona, más en mi mazo Y eso ha decantado bastante Bueno, dinos más o menos los pairings que has tenido y a ver cómo ha funcionado el deck Pues en ronda 1 me ha tocado contra un deck sincron de Ishan He ganado 2-0, la verdad es que tuve mucha suerte porque aunque gané la doble que la primera Y pensaba que me iba a que jugaba PK y que me iba a crujir Luego en ronda 2 he ganado contra la Swords Wall de Campos, 2-1 Pues en el macho más complicado que iba teniendo por ahí Sí Luego en ronda 3 he ganado a la Marolche de Minje, 2-0 De ese mazo hace bastante counter En ronda 4, si no recuerdo mal, he ganado a mi compañero Chema, 2-0 A su Hero También el pobre pues en el Game 2 robó una mano que nadie quiere ver Y ya luego en las otras últimas pues perdí contra Drayton 2-0 Sí Así que luego explico un poco pero Vale Y luego volví a perder en la última ronda contra el Debray Lirilus de Nico Que casualmente ha sido mi emparejamiento en cuartos de final Ajá Y ahí le he ganado 2-1 Y luego ya pelea contra la Pendolón Paján con el Forser y Guadaña jugada por Julio Vale Que para mí es el mejor jugador de España sin ninguna duda Vale, vale Bueno, entonces pues lo vas demostrando un poco como has montado tú la Ignister Así que bueno, ¿por dónde quieres empezar? Pues por los startes Triple rojo Triple amarillo Amarillo Ambos son Wankan Combo Link 6 y Wankan Combo Atesco de OTK que pega de 2 Este es el mejor para la normal porque tu buscadora Si no empacas el bicho que muestras que luego si eso explico lo que hace Te vas a comer 2-3 Y tú lo que quieres la buscadora la quieres emplear para este que se juega aquí en el juego A2 Porque tú pasas por el Link 3 que es el Templar que es la oscuridad Entonces jamás te vas a comer daño si el que te buscas es este de aquí Me gusta jugarlo a 2 porque uno te comes una Kale Te comes un Crow, te comes cualquier cosa que banes Sobre todo para el grindeo contra perismas de control O una Shadow que aún juegue a Ariel Te comes los mocos, te recupera bichos, te recupera mágicas y trampas Yo creo que te permite muchas veces jugar con Links desde Cementerio Apretando efectos como el segundo del Templar que poca gente lo conoce O el del Exit de invocar un Link que también poca gente lo suele conocer En Machado es lo mejor de control para Cyrix y lo mejor me quito 1 Una control no te suele ir Buscable, no genera, no es Wanker como juegas y solo Si nada va a ser en mano y solo te lo robas a él no haces nada Necesitas otro bicho o un Reborn para generar combo Buscable, no hay por qué jugar en el Reborn Es el segundo Ladrigo del Deck Vale Extender puro y duro, se invoca por la cara, se controla Sunni Mister Y aparte yo juego este en vez del de tierra porque este te busca el escudo Tributando otro Civerso En un nivel 4 te puede hacer jugada de Exit Y aparte es un atributo diferente para Exit Una hipotética partida que puedes hacer, lo que es muy poco probable Hacer el Link 6 de 6 materias Pero bueno, eso requiere una mano muy específica Y que no te tiren nada Vale Y el ladrillo, el tonto del mazo, el que no quieres ver nunca ni en pintura Pero es el negador Pero es el negador, a uno por favor Hay que jugarlo, no lo quieres ver nunca Y si lo ves, quiere casi un acinete en mano Vale Esto es por el core de... ¿Con Tecniester llevas esto? De los bichos, sí Bueno, tampoco quiero presentar mucho en los efectos secundarios de los signistas Porque si no, esto se me haría muy eterno Pero no hay duda Se llevó al Phil Center Se fue por ahí Da igual Se fue de parrandeo Lina de Huntraff, es decir 3, 3 3 Y bueno, luego tengo otras imperantes Pero que sería como líneas de trampas Pero bueno, ya las ponemos aquí Sí, las ponemos ahí Normalmente en locals aquí añado triple drol Ajá Pero para un regional de tanta gente Los he quitado Los he puesto en el side deck Y he puesto triple copete Una carta que ahora os enseñaré Esto quizás no mata ningún mazo Sí Pero le pega todo Y un par pues pueden cenar bien el turno A todos los decks Y luego ya pues con el side Pues acabar de A puntilla ¿Cuál crees que ha sido la Huntra más decisiva? A tu opinión A tu experiencia ¿Cuál has dicho? Buah, con esta Huntra Ha ido mejor Es que no De estas ninguna ¿Ninguna? Ninguna es algo que mi oponente haya robado mal Frena el turno Vale Son drol es lo que más puede frenar O las piedras Vale Pero pegan a todo Sí, son genéricas Son genéricas Sí, son genéricas Y en caso de que no Bueno, ya no vengo con las buscadoras Pero en caso de que no me robe ninguna Tengo otra cosa ¿Qué es? Triple buscadora de ellos También es por aguantar combo starter Como dije, siempre hay que añadirte el negro Para no pillar daño Ajá Pero a partir de esto Es siempre link 6 La puta es que si solo tienes esto Vas a hacer un link 6 sin negación Y te vas a comer 2-3 Ya Y bueno Y si te buscas el amarillo Porque no te queda de otra Sí Vas a dejar el combo con el negador en grave Pero te vas a comer 2-3 Por eso siempre quieres partir de Entendido Vale Y bueno, es importante que si la activas No puedes activar efectos de monstruos Excepto monstruos de tipo cybers Con lo cual Si te tiras en un gamma Sí Pues si tú tienes un ash Te comes la ash No la puedes activar No la puedes activar Esta es la típica fuya que a veces te pueden colar Vale ¿Qué más? Triple campo Ajá Cuando salió el link 1 Que toda la gente decía No, esto a 2 Con todo el respeto Esa gente era gilipollas ¿Vale? El campo se tiene que jugar a 3 Porque dependes para combar Esto no es una salaman Que tu campo te la suda Que es como un mini brick Tú quieres verlo de En todo momento De mano siempre A una copia aunque sea Verlo de mano es Que puedes jugar en torno a 2 cantas tranquilamente Si no te tiras bien La ash te la Puedes baitear muy fácil Y bueno Es un cartonazo Es un cartonazo Y bueno También te lo que ha mostrado sabes Y en el cementerio Bueno Es un monstruo y se puede Seriar ella Mencionar que no es Una vez por turno La activación No es una vez por turno El efecto de invocar Si el bicho no sigue A invocar porque Que se porque te lo tifonean O porque te dan Lo que sea No cuenta como atributo gastado Y lo puedes Es para que el bicho No pisa campo No se gasta Y el que sí que es una vez por turno Es el de Es el de hacerse Dos Reboards Buen extender Quickplay encima Te lo queda también A saber Pero es que te da igual Todos tipos Cybers Y aparte quickplay Que las Voy a jugar en turno Del oponente Para la battle Pegas pegas Tiras esto Y lo que sea Invocas un templar Si quieres El templar Te mata un bicho Te invoca otro Ciberso Pues hacer mucho En battle Sin hacer 5 summons En main Y más Si aún no tan pasado El pino El boss Hay veces que Desair de con Insecón También me quito uno Vale Pero bueno Lleva dos por el mismo motivo Que se llevan dos del negro Por grindeo Ah Y también tiene un efecto Muy secundario Que poca gente conoce Y hace que esto En cementerio Cuando hay un ataque Entre dos monstruos Lo baneas a él Y una carta cualquiera En tu mano Es un costo un poco alto Tarjeta es una mágica trampa Hay en tu cementerio O que esté desterrada Y te la puedes recuperar Esto y muchas veces he hecho De tenerlo en grave Hacer dojon Hacer efecto Y luego cuando declaro Hago baneo Y recupero Ejemplo esta Que es la de robar Con los campos Y en Mendo Robas tres Juegas tres campos Tienes uno que lo busca Este es el motor De aceleración Si no No tienes motor De robar Si te abres de campo Y tienes Para hacer full combo Te buscas esto Te añades otro campo Haces tu combo Y al final Robaste Y como te lo es Tres campos Más un pino Más la negación Más un rico El que tengas O lo que sea Te vas a reír En la cara de tu De tu oponente Más consistencia Más consistencia Y este es el cambio Que le he metido Droplet Tira droplet De los ricos De entre los ricos Porque es ultimate Para que se robe Para que se robe más Para que se robe más Y mejor Esto es lo que he quitado Con los droles Esto Bien Mal ¿Cómo te ha ido? Muy bien No estoy nada Arrepentido Espectacular Porque por ejemplo La partida que ahora os digo Contra Drayton Perdí el dado Y me abrí De campo rojo Amarillo Designator Que no valía nada Droplet Y al top deck Me robé La de buscar De ellos Dije Este tío está muerto Porque me había dejado Anaconda Dragun Y Beatriz Y yo en manos Sabía que tenía Un heraldito Entonces me hace En draw face Me hace Beatriz Le encadené esto Le tiré Designator Que no me valía para nada Le tiré El amarillo Le niego el dragón Le niego Beatriz Hago normal Del rojo Para bailar Porque tenía Al campo Me tira El Naranjito Pero lamentablemente Tenía a Eva Y descarto Eva Y con eso se tenga más Y no puede pasar Pero si no Era partida Era partida Sin robar Ni una puta Handtrap Es brutal Es brutal Y más Con este deck Que tú te puedes tirar Cinco de tus seis cartas En mano Negar cualquier campo Que te dejen Haces normal De estos si lo tienes Y es cuando Y empezar O teca Tras todo el campo Pegando pezles Y aparte como Divide el ataque A la mitad Si te queda algún Bicho encima Traga más daño Brutalísima Es no comerse Handtrap Pierdes de draw Aunque no salen de Ken El punto débil Este deck es que tiene Un billyron Inpermanence Al Templar El que no sabe Se guardan las handtrap Y te las tira Ahí Pues con esto No pierdes De cualquier handtrap Que te tire O de una piedra Si te la pones Más que nada Esto Caled Lo mismo Caled la buena Caled Y para hoy Juego 41 De main Esto cuenta Como medacartas Son 41 Hice números 40 cartas 12 starters 30% de ver Un bicho O una carta Que inicie One card combo 7,5% De ver un campo En mano Si tomaba esto He echado números Solo me he bajado Un 0,0 25% De ver un bicho Y me sumaba Un 2,25% De ver un campo Durísimo No hace más Y encima Es una carta de coinche Cuando te la puedes quitar De free Perfecto Tema extra deck Le damos el extra deck Lingoo Para pedir de control También podría ser Por lo del revés También podría ser muy útil Contra el side deck De trevide y lirios Por la trampa Yo que sé Si a mejor Si no Si a mejor No te la activan O se esperan un poquito Ajá O si por ejemplo Yo que sé Tienes el link Seis Y luego O no has matado Te han frenado Tú puedes hacer Yo que sé Te digo Peto No te la van A lo mejor No te la tiran O si tienes un bicho Que has hecho El rebore en la E Haces el link Uno No te la trampa Ni go Ni go Venga Deu ¿Ves? A tu casa Pero bueno Es más que nada Con el peiling de control Un poco Se ha frenado Pero uno está bien Pero uno está bien No está parado Es que hace que este mazo Sea mínimo un tier 2 Roque tier 2 Ajá Si no te gusta campo La gente es muy de moda Con que Oh lo huevo con el templo Ahí deja un quantum Basura pura y dura Es ese efecto Yo casi nunca lo hago Solo cuando Necesito Espacio Te gusta campo Vale Es la puta mejor carta Es como si Sabantu Es un link Que te gustase Gacela Para que nos entendamos Si Busca tuner Si Además Protege de destrucción En algunos marchas Puede ser Si tu Es una prank Y si tienes Y te deja el battle Puedes intentar Combar aquí En esta zona Y no te los petan Pero bueno Es porque busca el tuner Y ya está Y es un tiro más De access Dos de estos Mejor de que me la se defensa Uno normalmente Te lo gastas Para el combo Ajá Lo dejas para el siguiente De turno Para poder volver A escalar Y otro atributo Diferente Para pegar dos veces Para pegar dos veces Para mostrar con la buscadora Este bicho Es el tiro Que todo el mundo A estos Si no Esto se lo hace Por la buscadora Yo creo que sí Que si el deos Al estos Se deja de usar Pero como fue más Usaba este bicho Desde hace un Casi un año Más me da cuenta De lo bueno Que es Muchas veces Lo puedes dejar a él Él Cuando bueno Te puede burnear Pero de manera defensiva Si es destruido Por la talla O por efecto Como si puede ser Un fénix En fóssel Vuelve la siguiente vez Y si es destruido Por efecto Trona una carta Hace combo Con esto Esto en cementerio Al emisor del damage Uno de este Aspetas tu propio Para no tragar daño Puede ser un poco Excepcional De no perder Pero te petas Esto pidas Porque ni se lo leen Tornas un bicho Y se quedan con la cara De aquí Así que bueno Se pueden hacer cosas Con él Vale El que habilita el combo Si Es una puta soul charge Con patas Si mata un bicho En batalla Sin tarjetear Sin tarjetear Ya sea link Ya sea Syncron Sin Estradec El efecto De invocar en las flechas Es incluso En el damage step La carta Así lo Lo Simplifica Y hacer esto Matar por batalla Invocar a un cyber Invocar en las flechas Y luego Invocar No más Yo empiezan Con los pequeños Pegar todo Es como Tenga hijo mío Bueno Transcode Ajá Para combo también De pegar dos veces También Te puede buscar El Spur Aunque lo puedes buscar Por esto Es un bicho Un extender Puedes con encargar De Skode Jesucristo Jesús en forma de carta Vale Este bicho Es una gilipolleta Este bicho Es una puta puntería O sea Aquí no ha pasado Pero en este Yo hay veces Que he hecho Cuatro Summons Access code Inaceitado Con escudo Con el Link 6 Que es un 8-3 Ni pegar Ni una mierda En tu cara Un puto 8-3 Ya El pino La torre Padre El padre No lo mueves Sale de 4.000 Pocos más cosas Se lo quitan Si se lo pueden quitar Tienen que gastar Todos los recursos En un access Y no dejan mucho campo Establecido Tú lo puedes Remontar fácil Y muchas veces Es una free Sobre todo Con los controleros Petabichos Te pone token Token que sabes Token que te extiende Nada más que decir Solo le falta Que el efecto De petar Sea una Quick play Y nos estaríamos Treniendo todos Buah Llega a ser quick play Y esto Y nos echamos Un arresto No le falta nada más O sea Esto no se come super poli No se come nada O le tiras un callu O nada Sincro Petas mágicas y trampas Puede ser bueno Contra control Pero bueno Su mejor efecto Es el de En el cementerio Campo o cementerio Cuando te estoy en una carta Se maneja de campo O cementerio Tarjetas una carta Que tu oponente controle Y la mandas al lake Si Es una forma De tener un out Si te juegan una del cambió O algo Y lo puedes mandar Capito O algo O una gocen O algo O una skill drain Puedes intentar hacer algo Mencionar que tu puedes Estamparte por batalla Con cualquier bicho Es el bicho Depende del que te mata A costa de que tuvies Un poco de daño Puedes Triggar Triggar el efecto Autodragón Habitos inafectados A destrucción O a batalla Sí Bueno Intagerales No te voy a estar hablando Porque tienes el exis Que peta Pero Yo que sé Te sacan Una No Un Drago Es el mejor ejemplo O un Mali to Bane Va a ir Te das Negación Si A por hacer Saco Y sacas Esto Lo que Pega Compulsor Y pega otra vez Y si contadas Un link Solo lo pueden tarjetar Por él Por batalla O por efectos Un combo Que vas a hacer Esto Y haces Saco Y si Tienen un Bail Se lo Aquí Vale Se lo Comen Pero bueno No Le sacan Mucho Pero Es un Sincro Y es Un out Bueno A ciertos Tipos De cosas Que te puedes Llegar a contar Y existen Mejores 7-4 De tipos Tienen El juego Peta Bichos Invoca Haces De bailings Vale Cuando te intentan Despiros Uno Bichos Genéricos O sea Es una Hantra Que hay Es un poco De normal Un token Pero De Te lo Asciende Y si Otro Bicho Que no Se hace Daño Por batalla Invoca Un link Sin Tanjera Cuartísimas Peces Hecho Templar Con esto Pego Hace Daño Esto Invoca Transcode Invoca Otras Cosas Luego Mientras Trascos Haces Splash Invoca Y te casco Tiene un link Seca Vale Y bueno Saidek Tres Payasetes Con el pajarito Vale Tripedrol No los he visto Mucho Pero Prox System Están ahí Han cumplido Triple Nivero Potato Vale El pedrolo Es lo que no me quiero comer Me he comido dos o tres Pero bueno Bueno Que más Contra Backro Tres Cosmics Para encadenar Su solo Lo da Imperia A tragarlo Y un genérico Para tener algo más Vale Porque tenía huevo libre Pero esto es más que nada Para Skis wounds Imperial Es algo así Sí 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 Skill drain Del cambris Una otra Windas y cosas Sí Esto igual Esto cuando un Inmister Pelea Igual El ataque De mi visual Del monstruo Que él Pelea Y luego Si ambos monstruos Son destruidos El contador Se come daño Igual El ataque Original Del monstruo Vale Yo me he comido 800 Y si los dos Una Wind Se comió dos ¿Cuál es el chiste? Que luego se hace de Bellings Por batalla Tendrán Una Wind Baneas Él se come dos Dos Tú tienes el Main 2 Link 1 Y tiras para adelante Y tiras para adelante Y tirarlo Vale No lo he usado nunca Pero era una TX ¿Qué más? Triple Dimensional Nada que decir No Esta carta Que no la he visto Aunque me hubiese gustado verla Contra pajaritos Contra fusiones Nada que decir La carta habla sola Y Declara Para tontitos Y para tontitos Y para la tampa De las arpeas Porque es el único auto Y si lo robas No robas Tampoco lo he visto Y bueno Podría hacer un poco De profile Pero tampoco quiero Que esto se quede Demasiado ¿Qué? Entonces Un tip Para los que empecéis Intentad siempre Baitear un poco Si tenéis Muchos de campo en mano Rentas muchas veces Partir de normal Del rojo Para que se crean Que no lo tienes Si tienes campo en mano Una cosa muy buena Es que te puedes ahorrar El Splash Max Y lo puedes guardar mucho Porque entonces campo Special Link 1 Special Link 2 Special Recuperas uno de los dos O el amarillo O el rojo ¿Vale? Haces normal Porque no has gastado Tienes trepichos Haces templar Y luego ya tiras El verde Y te estás Ahorrando Un Splash Este mazo No soporta muy bien Los juegos largos Y hay que saber Cómo grindearlo bien Y no gastar Sobre todo Los Splash muy a la ligera Intentar siempre No gastarlos Vale Si lo puedes grindear Descensamente Lo con el Exit Y esto O con otra Skoda Hacerlo Vale Y un poco más Bueno Pues nos alegramos Por ti José Por tu gran debut Ha sido un top 6 Así Como quien no quiere la cosa De 44 personas Así que Esperamos verte otra vez Muy pronto Yo la verdad No espero quedar tan bien Ya lo digo ahora Bueno Pero si la has jugado bien La has preparado bien Pues es lo que te mereces Es lo que hay Bueno Y bueno Nada Decir antes de despedirme Que al fin Tras casi dos años Puedo jugar con el team No estoy solo para hacer vuelto De hecho no tengo ni la camioneta Esta es prestada La culpa es del COVID Bueno Nos despedimos aquí Nos vemos En Barcelona voy a jugar Estamos en nuestra ciudad Cada noche me iré a rezar Por no robar tres Gugelman Certe o que me iré a rezar No me iré a rezar De hecho no me iré a rezar Yo la verdad No me iré a rezar